hola mis amores que tal hace mucho que no grabo por aquí un videito el día de hoy vengo con que me quiero quitar este rubio porque si es verdad que se me pone a mí se me suele poner muy naranja se me empieza a poner naranja el rubio y me quiero tumbar este tono me lo quiero poner más oscuro así que miren el tinte que me he comprado este de l'oreal vamos a ver qué tal cómo funciona y bueno les voy a ir enseñando el proceso a ver les cuento un poco el kit este de l'oreal que me he comprado vale aquí dice cómo te quedaría el tono o sea yo lo tengo así de este color me quedaría así lo bueno es que dice que es anti naranja tiene un antinaranjado tecnología violeta trae la crema colorante un champú de violeta trae una mascarilla violeta matizadora y a ver que no lo ha abierto vamos a ver qué es lo que traen a revisar todo supongo que estos son los guantes y trae para creo que las gafas para ponerle ganas a las gafas si llevas gafas vale y aquí te trae todo la crema colorante la crema reveladora el champú violeta y la mascarilla violeta y los guantes así que vamos a mirarlo por aquí la crema reveladora por aquí la crema colorante por aquí que tenemos el champú son tubito chiquitico de 12 milímetros por aquí que tenemos la mascarilla que también es pequeñita 60 milímetros y la boquilla para ponérsela aquí supongo que para echarte lo así de manera más cómoda así que nada una vez revisado esto le voy a leer mis indicaciones todo lo que dice aquí antes de comenzar todo esto me lo leeré y empezaré a pintarme en mi cabello bueno aquí ya tengo esto batido y preparado así que bueno empezaré a mostrarles cómo es el proceso y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como dice, que si quieres un cambio radical, dejarlo por 30 minutos. Así que bueno, voy a hacer eso. Lo dejo por 30 minutos. A ver qué pasa. Estoy un poco emocionada, asustada. Porque lo tenía bastante rubio. Seguramente voy a dar un cambio muy radical. Y bueno, ya veremos los cambios después de los 30 minutos. A ver qué pasa. Bueno, ya han pasado 30 minutos. Estoy viendo esto muy, muy oscuro. Así que nada, voy a quitarme esto. Quitarme el shampoo. El shampoo. Lo más. La mascarilla. Y ya veremos los resultados. Bueno, aquí está. Ya me lavó el cabello. Oscurecer. Sí, oscureció bastante. Sí, se ve bastante oscuro. Bueno, todavía se ven por aquí. Unas zonas como rubias. Voy a secarme el cabello a ver qué tal. El shampoo es un tonito violeta claro. Y la crema de peinar es muy violeta. Violeta súper intenso, intenso, intenso. Y cuando te terminas de sacar el tono violeta, el agua se convierte en azul. O sea, se pone azul, 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 súper intensa. O sea, a ver si por aquí les puedo enseñar. Bueno, miren. Miren cómo es. Es muy violeta. No la gasté toda. ¡Voy! Miren, es súper violeta que se ve como azul. Y ya luego cuando te la quitas, sale el agua súper, súper azul. Así que nada, voy a secarme un poco. A ver el resultado final y ya pues les muestro. Pues así de oscuro es como me lo veo yo cuando me veo al espejo. Así. Pero si me pongo en diferentes lugares de luz, se me ve como más claro. Pero cuando me pongo la cámara de frente, veo el cabello como de otro tono. Pero así es como yo me lo veo en el espejo así de oscuro. Me ha gustado un montón. Me ha gustado bastante. Pero sí que es verdad que cuando le pega luz, se ven como unos reflejos. Se ven algunos reflejos que les voy a enseñar cuando le pega la luz. ¿Ven? Miren, con la cámara frontal se me ve así de este color. Pero yo me lo veo al espejo, me lo veo de otro tono. Entonces no sé a quién creerle si realmente lo tengo oscuro o lo tengo así de este tono. Que así no me disgusta. Y como me lo veo oscuro en el espejo, tampoco me disgusta. Me gusta también un montón. Y nada, si no, ya en cuatro semanas me he hecho el mismo tono para que coja ese tono oscuro que es el que me veo, que me gustó un montón. Un tono bastante intenso.